Este es el canal de la Universidad de México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy buenos días a las integrantes del Centro General de Padres y Apoderados, a los miembros del Centro de Alumnos y del Centro de Exalumnos del Colegio Santa Cruz de UNCO, a los padres y apoderados de nuestro colegio, a los docentes que componen el cuerpo de profesores del UNCO, a los asistentes de la educación, a nuestros queridos estudiantes y a nuestro cuerpo directivo encabezado por nuestro director Diego González Zúñiga. En este hermoso día de septiembre homenajeamos a nuestra patria por celebrar un año más desde la proclamación de la primera Junta de Gobierno, realizada un 18 de septiembre de 1810, instancia que sentó las bases para nuestra vida independiente y republicana. Nuestro colegio ha querido brindar honor con esta ceremonia, centrado principalmente en el realce de nuestras raíces. Un himno es una alabanza, una exaltación, es una composición lírica que toma todos los símbolos de una nación y los transforma en música, que será cantada por generaciones. Al rendirle honores, recordamos todo lo que fuimos y somos. Honramos a nuestra patria, que nos acoge y alberga, escuchando con respeto y atención nuestro himno nacional. Honramos a nuestra patria, que nos acoge y alberga, escuchando con respeto y atención nuestro himno nacional. Honramos a nuestra patria, que nos acoge y alberga, escuchando con respeto y atención nuestro himno nacional. Honramos a nuestra patria, que nos acoge y alberga, escuchando con respeto y atención nuestro himno nacional. Honramos a nuestra patria, que nos acoge y alberga. La patria es espíritu. Ello dice que el ser de la patria se funda en un valor o en una acumulación de valores con los que se enlaza a los hijos de un territorio en el suelo que habitan. Celebrar y brindar en conjunto no solo involucra conmemorar un hecho histórico, sino que es valorar los fundamentos de nuestras raíces y de aquello que nos convierte en uno solo, una comunidad. En esta apertura, invitamos a nuestro director del Colegio Santa Cruz de Hunco, don Diego González Zúñiga, a compartir su mensaje en este El Día de la Chilenidad con todos los presentes. Saludo con mucho afecto a todos y cada uno de los integrantes de nuestro querido Colegio Santa Cruz de Hunco en este El Día de la Chilenidad. En la celebración de fiestas patrias se condensan muchos valores y nuestras expresiones culturales hacen gala y más grande a nuestra patria. Ambos pueden agruparse en una hermosa palabra, chilenidad, palabra única, de suave sonido y que reviste nuestra historia tanto del pasado como de nuestro presente. Hace algunos años, las palabras de un importante compositor del folclore chileno resonaban en nuestro cerebro y especialmente en este El Mes de la Patria con más énfasis. La chilenidad es esa leche materna que bebimos desde nuestra infancia, la que nos interrelaciona en el tiempo con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos y demás compatriotas. El chileno en general es un hombre que por construcción no exterioriza este sentimiento, salvo cuando no encuentra entre sus puntos cardinales ni la cordillera, ni mar, ni sus amigos, ni sus compadres. Es allí cuando se siente el ser más desvalido de la tierra. Esto es lo que debemos cambiar. Esto es lo que estamos cambiando. El concepto y la devoción de chilenidad, en esencia, hoy se vive mayoritariamente en las provincias y en las zonas más apartadas de nuestro país. Y nuestra provincia de Colchagua es el lugar privilegiado para evidenciar y cultivar nuestras tradiciones. Y de esta manera, amar a nuestra patria, heredar ese amor a las nuevas generaciones y lo más importante, tener la capacidad de exteriorizarlas y mostrarlas con orgullo, con amor a todos quienes nos miran. Santa Cruz es nuestra tierra. He aquí un mundo fascinante para sembrar, cuidar, cosechar nuestras tradiciones, nuestros valles, nuestros personajes, nuestra música, nuestros cultores de esa música, de los cuales debemos impregnarnos para forjar una patria nueva en estos valles de nuestra tierra. En este año 2020, año en el que cumplimos 30 años como Colegio Santa Cruz de Hunco, nos hemos encontrado con una realidad que nos ha llevado a estar separados físicamente, pero más unidos que nunca. Y esta brecha nos lleva a celebrar a nuestra patria en este el Día de la Chilenidad de una manera diferente, pero con el mismo genuino amor a nuestro Chile y sus tradiciones. Las tradiciones son una constante en la vida de un ser humano, y especialmente para quienes somos de esta provincia guasa de Colchaba. Que este tiempo sea el aliciente para seguir conociéndolas, para seguir cuidándolas, queriéndolas, amándolas en una amalgama de conocimiento y práctica de estas nuestras tradiciones. Que esta circunstancias sea el alicientes para seguir manteniéndonos unidos, cultivando nuestras tradiciones del ayer, del hoy y, por cierto, del mañana, tal como lo versa nuestro lema colegial, ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Un abrazo afectuoso, mucha salud y mucha paz. Porque la verdadera tradición no emana del pasado, ni está en el presente, ni en el porvenir, no es sirviente del tiempo. La tradición no es historia, la tradición es la eternidad. El tiempo en algunas ocasiones se convierte en el mejor aliado cuando se trata de la prolongación latente de las expresiones instintivas de una cultura, la reproducción incesante de aquello que nos permite expresar nuestros pensamientos y emociones, aquello que nos convierte en uno solo. La tradición no es historia, pero la historia se construye con las tradiciones. Las identidades culturales de nuestra tierra se manifiestan en las diferentes expresiones artísticas que podemos identificar a través de la música, donde la manifestación es acompañada por las emociones. Con la finalidad de vislumbrar ello, nuestro profesor de música, señor Esteban Castillo Toledo, en conjunto con los profesores de nuestra comunidad uncana, han preparado el siguiente número musical que recorre transversalmente la multiculturalidad musical de nuestro país, el desértico norte, a la lluviosa zona austral de la imponente cordillera de los Andes al Pacífico Sur. Invitamos a apreciar con atención el siguiente cuadro musical. Música Pampa desierta, nortina, Que ha florecido un rosal, Llevan de todos lugares, Sus bandas deben pagar, Llevan de todos lugares, Sus bandas deben pagar, Este año 16 de julio, Sale la reina a pasear, Saludando al peregrino, Que la viene a venerar, Saludando al peregrino, Saludando al peregrino, Que la viene a venerar, Viva allá, Viva allá, Reina del Tamarucal, Irán a que haces llorar, Y a todo un pueblo bailar, Viva allá, Viva allá, Reina del Tamarucal, Irán a que haces llorar, Y a todo un pueblo bailar, Para olvidarme de ti, Voy a cultivar la tierra, En ella espero encontrar, Remedio para mi arena, Aquí plantaré el rosal, De las espinas, Las gruesas, Tendré lista la corona, Para cuando me mueras, Para mi tristeza, Violeta azul, Clavelina roja, Con mi pasión, Y para saber si me corresponde, De esos con blanco, Manzanión, Si me quieres mucho, Poquito o nada, Tranquilo, Queda mi corazón, Yo te añoro, Mi pascua querida, Angara, Mi pascua querida, Tu eras Panui, Tokumato, Miro el mar, Con la luna brillando, Y te lloro en mi canto, Aquí estoy, Mira Panui, Te doy, Todo mi ser, Mi voz, Y creo que mi canto, Es solo amor por ti, Te pito tenuar, En mi sueño, Estás tú, Viajo en la noche, En ti, Ya, Hacia tu cielo, Azul, Contenta estoy, Cantando, Y desde aquí, Te bailo, Recibe toda esta ofrenda, Y es solo amor por ti, Contenta estoy cantando, Y desde aquí, Te bailo, Recibe toda esta ofrenda, Y es solo amor por ti, Tejiendo a redes, Y así hizo mujer, Las mismas redes, La vieron crecer, Tejé que teje con tranquilidad, La tejedora va, La tejedora va, Tejiendo re, Tejiendo re, Tejiendo amores, La veo pasar, Muy de mañana, Sale a trabajar, De esa muchacha, Me hace suspirar, La tejedora va, La tejedora va, Tejiendo re, Tejiendo re, Cantando maritas canciones, Tejiendo re, Sesas canciones, Que me hacen soñar, Es la más linda que hay en el lugar, La tejedora va, La tejedora va, Tejiendo re, Tejiendo re, Tejiendo re, Tejiendo re, La danza no es más que el reflejo de lo que nuestro cuerpo convierte en arte La danza es el lenguaje oculto del alma Acompañándonos desde los inicios de nuestra historia Esta se ha utilizado como una forma de expresión y comunicación Convirtiéndose así en la constante metáfora de aquellas palabras inalcanzables para nuestra memoria En la zona sur de nuestro país, un baile cuyos orígenes se remontan al período de la independencia Fue utilizado para que los caballeros rindieran homenaje y admiración a las damas acompañantes A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra comunidad Mostrarán una interpretación de aquel folclor, símbolo patrio Les invitamos a apreciar con atención la siguiente puesta en escena A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia A continuación, la profesora Danitza Silva Alléndez, en conjunto con profesores de nuestra historia ¿Quién te quiere más que mí? Arriba es el icono, ¿Quién te quiere más que yo? Cielo, Cielo y Copardo, en la equilidad te aguardo. Cielo, Cielo y Copardo, en la equilidad te aguardo. Es también importante y sobre todo en esta instancia de conmemoración, destacar la transmisión de aquellos símbolos que nos permiten reconocer la identidad de lo que somos. La repercusión de nuestras tradiciones y de su trascendencia en el tiempo son las que fortalecen la permanencia del sentido de aquello que constituye un territorio o nación. De hecho, nuestra propia comunidad Uncana posee un símbolo característico de su historia, un himno el cual es un emblema que le da sentido a nuestra comunidad. Nos recuerda de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. Hoy escuchamos nuestro himno con una sensación especial de pertenencia, enraizados en nuestra nutrición constante del saber y que indudablemente se constituye también como nuestro principal motor para seguir avanzando. A continuación, invitamos a todos y a todas a escuchar y cantar con emoción, respeto y admiración el himno de nuestro Colegio Santa Cruz de Hunco. Santa Cruz es nuestra tierra, el unco nuestra ilusión. Cresce en el alma que sueña, caminos de perfección, cielo azul, verde, esperanza, camino dorado de sol. Brota un himno en la garganta, que nace del corazón. En las aulas del saber, fortale una patria nueva, brillará el amanecer. En los valles de mi tierra, alma mater florecida, en la llanura del alma, semilla en tierra bendita, atesora nuestra esperanza. La vida sigue su marcha, cantarán otros mis sueños. Mantendrán viva en el alma, mantendrán viva en el alma, la llama de mis anhelos. Alcemos nuestro ideal, con fuerza nuestros anhelos. En las aulas del saber, en las aulas del saber, colgaré una patria nueva. Brillará el amanecer, en los valles de mi tierra, alma mater florecida, en la llanura del alma, semilla en tierra bendita, atesora nuestra esperanza. Estas fiestas patrias son especiales. La situación sanitaria actual nos llama a repensar las formas en que celebramos y homenajeamos a la patria. Ya no es la fonda o ramadas el lugar de encuentro, de conmemoración, sino que la patria se debe homenajear con la familia, valorar aquello que muchas veces pasa inadvertido a nuestro alrededor. Por esta misma razón, en este año tan complejo, hacemos un llamado a que celebremos las fiestas desde nuestros hogares, protegidos por los nuestros y siempre pensando que pronto nos reencontraremos como familia uncana en nuestro querido colegio Santa Cruz de Unco. A continuación, solicitamos a los estudiantes que se conecten con sus profesores jefes en su actividad de curso. Agradecemos a todos por su importante y significativa presencia en este Día de la Chilenidad tan especial. Felices Fiestas Patrias 2020 y un reparador descanso. Felices Fiestas 2020 y un reparador descanso.